Hey yo bebé, me hicimos de nuevo, José de Rico, Chíame Siguiendo el pasillo que tú me das, un sentimiento que se nace de bien Ya te sientes, el mismo que te prende, contigo es diferente Estar juntitos siempre tú y yo Y yo se enciende, la pista está caliente, te mueve todo el pente No te detengo ni nada, si eres mi amor Sumba, sumba, te vamos de tumba, mueve, mueve, que esto a ti te gusta Baila, baila, que salió con tumba, si él siente que tú eres para mí Sumba, sumba, que es vamos de tumba, mueve, mueve, que esto a ti te gusta Baila, baila, que salió con tumba, si él te siente que esto a ti te gusta Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Que te sientes, el mismo que te prende, contigo es diferente Esta fleet está siempre tú y yo Se enciende, que la pista está caliente, te mueve todo el pente Que te conozco en mi mente me siento amor Ponle a la deciente Que contigo es diferente Que en mi vida ninguna más Tu papás se ve Ha quedado Esto es de la decita Zumba Si me entiendo Disciente No me entiendes Me arrepentes Y en mi mente Sentíte En la corriente Te aprendes conmigo siempre Zumba 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 Mirando en tus ojos mi vida entera Descubro la luz que ilumina mi vera Sintiendo un momento más dulce que llena Del sabor eterno que llevo dentro Zumba Me mueve todo aquí te gusta Baila Baila Que salió Tengo un mal Siente siente que todo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Yo te sientes Lo mismo que te atende Contigo es diferente Estar juntito siempre Tú y yo Y yo se entiende La pista está caliente Y te mueve de repente Siento el camino que tú me das Siento el camino que tú me das